...ascenso que tiene este equipo. Algo más de media entrada en el estadio de Castalia. El equipo local crea la primera ocasión de peligro, ocasión que desbaratan Víctor y Pedro Luis. Alexis fue una vez más el motor del equipo. En esta oportunidad Rafa no aprovechó la combinación del capitán amarillo. Y Anchev y Alexis son los protagonistas de esta jugada. Y Anchev disparó sin éxito. La defensa de la Unión Deportiva Las Palmas estuvo a acertar. Valga como ejemplo esta jugada que les ofrecemos con ese envío largo desde la zona defensiva local... ...que no encuentra a un hombre capaz de vulnerar el bloque que armó atrás Germán. Alexis perdió este balón en el centro del campo. El pase es para Valentín que se precipita en el lanzamiento. Eduardo Belsa se anticipa en esta jugada. El envío fue de la de Novik. De nuevo peligro para Eduardo Belsa. El cancerbero de la Unión Deportiva se ve en la obligación de despejar en dos tiempos. La primera mitad concluye con este saque de esquina y con esta afortunada intervención del guardameta amarillo. Entramos de forma inmediata con el resumen de la segunda parte. Balón para Ibeas. Ahí lo tienen. Deja atrás a Rafa. Logra conectar con Manolo Herrero. Y su pase no encontrará rematado. Idéntica suerte corre en esta jugada Valentín ante la presión de Víctor. En la segunda mitad empujó con más fuerza el equipo local. En esta acción, con taconazo incluido, los de Castalia ponen en apuros a Belsa. Presten atención porque les ofrecemos la oportunidad más clara de los pupilos de Quique Hernández. Manchado falló lo más fácil. El cambio que ven, minutos 62. Raúl abandonó el terreno de juego. Entró en su lugar Mússic. El castellón, insistimos, creó muchísimo peligro en este segundo periodo. Como muestra esta nueva jugada. Unos minutos más tarde, Belsa se ve en la obligación de despejar a Kórner. En esta penetración que inicia la de Novik, que entregó para Valentín. No acierta la defensa canaria y el hispano uruguayo evita lo peor. Ocasión para la Unión Deportiva. Janchev para Vidal. El pase desde la derecha. Y Herrero se anticipa a Rafa y Alexis. El lanzamiento de esta falta es obra de Eduardo Ramos. Una vez más, Belsa fue el hombre más destacado de la Unión Deportiva de las Palmas. Vemos una magnífica ocasión para el castellón que desparata oportunamente. Dura pugna entre Rafa y Manchado. Rafa combinará finalmente con Vidal. Pero se anticipa la defensa local. Tras el saque de esquina, los hombres de Germán Débora reclaman manos de un defensor. Minuto 39 de la segunda mitad. Segunda amonestación y consiguiente expulsión de Pedro Luz. Con este disparo que les hemos ofrecido, de la de Novik concluía el encuentro. En Castalia, Castellón 0, Unión Deportiva de las Palmas 0. Y yo, antes de Sauciado... Gracias por ver el video.